¡Suscríbete! 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 Bueno, pues primero, lo primero, yo quisiera que comenzáramos, antes de platicar de la importancia que tienen las lenguas indígenas y su rescate, quisiera que me ayudaran a desmitificar o a entender correctamente. En general, las personas no diferenciamos mucho entre dialecto y lengua. Cuando nos estamos refiriendo al otomí, al náhuatl, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia? Pues, bueno, básicamente creo que son los conceptos que más cuesta el trabajo entender. Sí. ¿Coincides en que la mayoría de la gente los usamos equivocadamente? Sí, sí, sí. O sea, la idea de idioma o lengua son sinónimos. Correcto, sí. Entonces puedo yo hablar del idioma español o la lengua española y lo mismo del idioma otomí o la lengua otomí. Sí. Y tengo entendido que el dialecto es una variación de la lengua, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, tú y yo estamos hablando un dialecto del español, ¿no? El del centro de México. Ok. Y se va a diferenciar de otros españoles, ¿no? Sí. Como el del norte de México, como el de la península de Yucatán, característico. Sí, sí. El de España, ¿no? Que también tiene variaciones. Correcto, ok. Ok, ya entiendo. Ay, maravillosa esa explicación. Muchas gracias porque parte de mi inquietud a lo largo del programa era justamente poderme referir correctamente, pero además noto que en general siempre hay, si nos referimos a las benditas redes sociales, siempre nos vamos a encontrar gente que está o discutiendo o siendo corregida porque se refirió equivocadamente a una lengua, a un idioma o a un dialecto. Entonces, muchas gracias por esa aclaración. Y bueno, ¿por qué son importantes las lenguas indígenas? ¿Me ayudan a entender con la audiencia? Yo pienso, ¿no? Este, primeramente México, ¿no? Se le considera un país multicultural, pluricultural y desde luego, ¿no? Multilingüe. Y creo que desde allí sí pensamos que nuestro México tiene esta riqueza, creo que entonces tendría que venir esta parte de la conciencia, ¿no? Como ciudadanos mexicanos que somos, que el mexicano no nada más habla el español, ¿no? Que se hablan las 64, 65 lenguas mexicanas, ¿no? Que se denominó ya mexicanas porque también la palabra lenguas indígenas tenía una connotación este peyorativa. Ok, ok. Es decir, pues no sé qué tanto, ¿no? Qué tanto grado hay de entender, ¿no? Que la gente que no habla estas otras lenguas, diga, bueno, es que es una lengua indígena, que más adelante creo que lo estaremos comentando, que pasa con lo mismo con la escritura o la literatura mexicana, que se entiende como literatura mexicana y que se entiende como literatura en lenguas indígenas. O sea, estamos dentro de México, pero separamos, ¿no? Sí, sí. Estos son escritores en lenguas indígenas y estos son escritores mexicanos. Como que hay una problemática y un poco... Claro, pero porque además, qué buena observación haces, porque cuando además la expresión, ahora equivocada entiendo, de lenguas indígenas, incluso lleva un... sí, me parece que es peyorativo y lleva hasta un poco de empaquetado como de Indiana Jones, ¿no? O sea, es como de un código ancestral que descubrimos debajo de la jungla, cuando no es así. Y evidentemente no son exclusivamente indígenas quienes hablan estas lenguas en un momento dado, además. Entonces, me parece maravillosa la corrección o utilizar el término correcto. Evidentemente hoy entendemos que además estas lenguas conservan o empaquetan no solamente una forma de comunicarnos, sino empaquetan historia, cultura, tradiciones, incluso conocimientos culturales específicos y locales. Y de ahí me entiendo que haya mucha relevancia por rescatarlas o por conservarlas. ¿Qué tan complicado es cuando hablamos de rescatar o conservar una lengua? ¿De qué estamos hablando? Creo que es un tema bastante amplio el hecho de intentar conservar o rescatar una lengua. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hago se llama documentación lingüística, ¿no? Ok, ok, ok. Y esto de la documentación básicamente es crear un montón de horas de grabación en audio, video, fotografía, y poder tener ese material para que otras personas en el mundo lo puedan, uno, ver, y dos, estudiar y aprender de esas lenguas. Y con esto, digamos, garantizar su trascendencia o su permanencia en el tiempo. Quien quiera poder acceder a ese conocimiento de esta forma puede hacerlo. Sin embargo, como ya estábamos comentando, hoy me queda claro que cuando hablamos entonces también de conservar una lengua, estamos hablando de conservar en muchos casos una comunidad, conservar las costumbres, usos de una comunidad en particular. Y entonces el tema toma una gravedad interesante en el sentido de decir, bueno, no solamente rescatamos o conservamos una lengua, conservamos comunidades específicas con tradiciones muy particulares. ¿Cuál es el... ¿Cuál consideran ustedes que sea una de las riquezas culturales más importantes que conservan particularmente las lenguas? Una de las riquezas de la misma lengua, ¿no? Ahorita, bueno, quisiera como abarcar tantito, muy breve, esta parte de la conservación o de la preservación y el rescate. Sí. A mí me parece como un muy buen registro esto de los documentales. Es una maravillosa, sí. Sí, pero también creo que nosotros hemos estado como peleando esta parte o más que pelear, discutirlo, ¿no? Sí. Discutirlo, ¿no? Sí. Pelear es un verbo muy feo, pero discutirlo, sí. ¿Entre qué tanto rescatamos, si realmente rescatamos o quién lo rescata? Claro. Me ha tocado ver, y creo que ese es el ejemplo, ¿no? Más claro cuando nosotros que venimos aquí a la ciudad, que somos emigrantes y volvemos al pueblo. ¿Qué pasa entonces en el pueblo? ¿Quiénes hablan la lengua? ¿O quiénes están conservando la lengua? Sí. Los hijos o los niños ahorita que están naciendo, nacen, el mundo es la parte tecnológica, ¿no? Sí, ok. Los niños de 5, 6, 7, 10 años no hablan la lengua, ¿no? Y creo que no es un problema nada más externo, es un problema, perdón, primeramente, interno. Ok. A lo que voy es con esto, ¿no? Yo sé que en el pueblo que soy de Santa María, Tlauitoltepec, Mijé, Oaxaca, el problema yo no lo he visto tanto externo, lo he visto en mi propio pueblo. Digamos, por llamarlo así, la contaminación de modernidad que ha sufrido la localidad. Claro, claro, también, pero no sé, yo siempre he dicho que la parte tiene que ser con la sensibilización o la conciencia de uno mismo, es decir, de nosotros, los hablantes. Quizás no todos estén de acuerdo con eso, pero a mí me ha tocado verlo. Yo voy a mi pueblo, le digo a un niño en mi lengua, ¿no? En la lengua mije. Sí. Digo, oye, este, no sé, ¿está tu mamá o está tu papá? Y él me contesta en español. Ok, ¿te entendió? Ajá, no, claro, entiende, pero me dice, no, no está. Sí. Este, ¿y tú por qué no hablas la lengua, no? Sí. Este, no me lo enseñaron, o sí lo entiendo, pero no me lo enseñaron. Entonces hay que ver esa actitud, ¿no?, de los hijos que están, o cuál es la actitud que están tomando los hijos. Y si decimos, es que hay una problemática sobre la lengua, pues realmente, ¿de quién es la problemática como tal? Creo que nosotros, primeramente, habría que considerar esos puntos, ¿no? Claro, porque además, aquí ahorita que me lo estabas explicando, me surgen varias cosas. La primera es, uno, tenemos la carga externa de nuevos contenidos que nos llegan a través de la tecnología y del conectarnos, lo cual me parece que es maravilloso. Hoy hay un esfuerzo nacional muy grande por reducir la brecha digital y que llegue Wi-Fi e Internet a todos los rincones del país. Ok, pero la pregunta que nos hacemos muchos es, sí, pero ¿cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es nada más ir a sembrar plantitas a mi red social y regalar corazoncitos, nos queda claro que no es por ahí, ¿no? Lo que querríamos es interconectar personas para garantizar el acceso y preservar el conocimiento a través de la participación de todos, de crear conocimiento, compartirlo, guardarlo y accederlo. Sin embargo, me preocupa que comentas esto en el sentido de decir, bueno, en aras de esta modernidad y de esta contaminación externa, tú dices, ¿quiénes son los encargados, en todo caso, entonces, de preservar una lengua? Y me encanta que lo comentes. De continuarlo, ¿no? Y de continuarlo, porque me encanta que lo comentes. Podríamos partirlo inicialmente en dos grandes grupos que tienen dos grandes responsabilidades. Antes, me gustaría, si les parece bien, que veamos esto que preparamos precisamente sobre la riqueza cultural que tienen las lenguas. Vamos a ver esto y regresamos para seguir platicando. Está muy bueno. Este 2019 se celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y es motivo suficiente para preguntarnos, ¿cuántas lenguas originarias se hablan en México? México tiene un crisol cultural vasto y sus lenguas no se quedan atrás. Si bien no existe un lenguaje oficial, sí se considera al español y al náhuatl sus lenguas nacionales. En México existen registradas 68 lenguas originarias y 364 variantes de estas, habladas por 7 millones de personas. Las lenguas originarias son una ventana de conocimiento de cosmogonía de una cultura, es decir, la forma en la que un pueblo, comunidad o cultura se explica en el universo y su transformación. ¿Cuál es la lengua originaria más cercana a ti? Y vemos justamente por qué es tan relevante el hablar de las lenguas originarias y asegurarnos de conservarlas. Y ahorita estábamos comentando sobre quién se encarga de esta conservación, si además hablamos de transmitir la lengua como parte del ejercicio de conservación. Y, corríjanme o compártanme su opinión, lo veo en dos grandes canastas. Aquellas personas que viven directamente la lengua y que en todo caso tienen, digamos, de su lado la responsabilidad de transmitirla y enseñarla para preservarla. Y del otro lado tenemos al resto de la sociedad que vemos en la lengua precisamente un gran valor, no solamente a nivel comunicacional, sino a nivel cultural, histórico y de preservación de costumbres. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque las responsabilidades, digamos, o las tareas que cada uno de estos grupos tendría que hacer son claramente distintas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí es cierto lo que dices, que son dos grandes grupos, pero también es un poco falso verlo tan tajante, ¿no? O sea, estos dos grupos en realidad están mezclados. Sí, correcto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los hablantes de las lenguas indígenas, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, o sea, aquí en la Ciudad de México están los hablantes de las 68 lenguas indígenas de todo el país. Y la idea es, bueno, si las respetamos, si queremos aprenderla, pero en realidad, ¿hasta qué punto les damos espacio a esas lenguas indígenas? Ok, ok, ok. ¿Hasta qué punto entonces tenemos como sociedad una postura medio hipócrita? Podría llamarse hipócrita, sí. O medio, sí, como medio falsona, ¿no? Así como de, nos preocupamos, digamos, como de activista de Twitter, ¿no? En el sentido de reclamo, me quejo, digo, pero más de eso no hago tanto, ¿no? Sí, y sobre todo no es como hacer tanto, sino permitirles a las lenguas indígenas tener espacios para ellas, ¿no? Porque si pensamos, bueno, estas personas que hablan lenguas indígenas, en realidad, por ejemplo, reciben educación en su lengua, reciben, por ejemplo, cuando van al doctor, ¿en qué idioma tienen una consulta médica? Correcto, ¿qué noticias consultan? ¿Qué noticias consultan? Díselas, ¿quién las traduce y qué panorama y contexto local, nacional y del mundo se les da a través de las noticias que escogemos traducir, ¿no? ¿Qué tanto limitamos entonces en un momento dado? ¿Cuáles son, más bien, perdón, cuáles son los retos que tienen las lenguas? Hoy que estamos hablando de este, que sería un primero, ¿no? Y el primero es, bueno, ¿cómo me aseguro de que lo que se está traduciendo a la lengua sea no solamente relevante a nivel local, sino que les dé una visión clara del contexto moderno que se está viviendo sin que haya apropiación o pérdida de sus costumbres en el camino, ¿no? Yo pensé que el primer reto así fundamental, esencial, que nosotros también enfrentamos, ¿no? Tanto nosotros como ustedes, ¿no? Que hablamos o hablan el español, este, la escritura, ¿no? La escritura es una... ¿Cómo haces que tú, si nosotros que estudiamos, y mis padres, porque sí, ¿no? La mayoría de los que emigramos, tus padres no tienen la primaria, ni la secundaria, ni tienen una licenciatura. Es el caso de mi papá. Mi papá aprendió el español porque tenía que viajar para ir a la construcción y mi mamá no, mi mamá no estudió la primaria. Sí. Bueno, si mi mamá es analfabeta en su propia lengua y hablando de cuáles son los retos, bueno, el reto así, así fundamental que yo he visto, que me ha tocado, pues ahorita los lingüistas en estas lenguas han estado haciendo y buen trabajo, ¿no? Esto de traducir obras clásicas a la lengua. ¡Ay, qué maravilloso ejercicio! O sea, sí traduzco, ¿no? Traduzco a Esopo, traduzco a El Principito, traduzco incluso la Biblia, ¿no? Los de la Atalaya ya han estado sacando en diversas lenguas, ¿va? Pero ¿quiénes van a leer esa obra? Si ni yo, yo que estudié, ¿no? Que tengo una licenciatura, no puedo leer en mi lengua, ¿no? Y eso es lo que comentabas, qué tanto estamos aportando nosotros en la comunidad, cómo están tomando la educación, ¿no? La gente que está en el pueblo. Sí, tenemos un profesor que habla el español, pero no tenemos un profesor que me hable en mi lengua. Ok. Ahora, ¿tú dirías entonces que podríamos considerar un poco las nuevas tecnologías, las tecnologías para la información más particularmente? ¿Hoy, en este sentido, una amenaza para conservar lenguas? No, yo no, amenaza no creo. O sea, sí lo veo como algo, porque sí sé, ahorita los zapotecas, que de hecho creo que ellos tienen, y siempre lo he comentado, tienen una trayectoria incluso literaria, pensando en la parte literaria. Ellos, siquiera, ahí me sorprende un zapoteco que te diga, el primer autor que leí fue tal, fue tal, fue tal, fue tal, y todos son zapotecos, ¿no? A ver, tenemos un gráfico sobre enseñanza en las lenguas para ver si pudiéramos apoyarnos con él para comentarlo, porque es relevantísimo lo que tú estás diciéndonos en este momento. Ya lo tenemos en este momento al aire, y vemos que el sistema educativo mexicano para la población hablante, lengua indígena implica que se llevó un trabajo, e implica la sumersión, es decir, 43% de los niños que hablan una lengua indígena asisten a escuelas de este tipo, ¿no? Tienen la enseñanza y las consecuencias, y entre las consecuencias que me parece relevante resaltar de este gráfico, los estudiantes hoy no entienden a su maestro y sienten miedo o vergüenza y abandonan la escuela a una edad temprana, se dan cuenta que su lengua no tiene estatus en la escuela, lo que los lleva a rechazar esa parte de su identidad, y no pueden desarrollar habilidades académicas en su lengua originaria, que es un poco justamente lo que tú estabas apuntando, lo que estabas señalando. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de...? ¿Cómo se puede solucionar algo así? Cuando al mismo tiempo, tu mamá misma está consciente del valor que tiene que ella hable esta lengua, pero el que no lea o no escriba, pues evidentemente de facto le impide llevar a cabo un proceso de transmisión, al menos integral o completo, por llamarlo de alguna manera, porque por supuesto a través de la comunicación cotidiana sí que lo hace, ¿no? ¿Cómo atender esto? Pues es un rato enorme, ¿no? O sea, el hecho de intentar crear, por ejemplo, material, formar profesores en lenguas indígenas, es un rato enorme, hablando de que existen, o sea, 364 variantes lingüísticas, según Inali. Entonces, imagínate que sí existe un libro en, ¿qué te gusta? Otomí, pero vamos a entender que un otomí y otro otomí pueden ser completamente distintos al grado en que estos hablantes no puedan entenderse. Ah, ok, ok, ok. Entonces, algo así como tú hablando con una persona en francés, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, estas lenguas se parecen, tienes rasgos parecidos, pero no vamos a poder tener una comunicación. ¿Cómo funciona, en el caso de las lenguas, se hace estática la evolución del lenguaje a diferencia de la constante evolución que vemos en el caso del castellano o del español, que siempre está evolucionando y se está... ¿Esto sucede igual con las lenguas? ¿Y esto es uno de los retos que también esto implicaría en documentarlas correctamente y preservarlas? Claro, o sea, sí, todas las lenguas, vamos a entenderlas como entes vivos, ¿no? Que nacen, crecen, se reproducen y en algún momento tienen que morir, ¿no? Ok. Hay lenguas muy viejas, ¿no? Sí. Pero siempre están en constante cambio, ¿no? Y al igual que el español tiene variantes, las lenguas indígenas también tienen... Tienen estas variantes. Hablábamos de 64, ¿correcto? 68. 68. Tenemos un gráfico para ver cuáles son las lenguas que más se hablan en nuestro país y a ayudarme si ustedes coinciden con él para que lo vean, lo tenemos, vamos a verlo. Este gráfico nos dice que el náhuatl es la lengua que más se habla en nuestro país con cerca de 1.725.000 hablantes, el maya que llega a los casi 860.000 hablantes, el tsetzal con 556.000, mixteco, 517.000 hablantes, el tzotzil con 487.000, zapoteco, el 479.000, y el otomí. Estas siendo las lenguas que más se hablan en nuestro país. ¿Cuáles son adicionales a estas que ustedes consideren que nos faltan en la lista o seguramente sigan en ese orden en el que se están presentando? Me faltaría el mije, desde luego. Mije, por eso sí, claro, claro, estoy de acuerdo contigo. Sí, faltaría el mije, ¿no? Pues si son... Hay un autor, un escritor, este Hubert Martínez, que habla la lengua Mepá, que es una lengua de la montaña de Guerrero. Por ejemplo, ellos... A mí me parece un trabajo interesante, ¿no? El que hace él, uno poeta. Creo que esta parte de cómo conservo, gracias a la literatura o gracias a la poesía, el escribir poesía, ha sabido como hacer un puente entre la ciudad, ¿no? Y claro, hablábamos de la tecnología, ¿no? Las plataformas digitales, el Twitter, el Facebook. Entonces, yo creo que si no tuviéramos eso, no conocería yo el Mepá, ¿no? Yo no conocería a un hablante Mepá. Él ha llevado a la comunidad su trabajo, creo que da ahí clases, creo que da talleres. Entonces, ya no es tanto el que se esté muriendo la lengua, ¿no? Si tengo una herramienta, y esa herramienta sí es mi lengua, pero también es esta parte, ¿no? La literaria, ¿no? Se decía que eran pocos hablantes del Mepá, y creo que ahorita él lo está logrando. Está logrando, digamos, no revivirla, pero sí acercarla a más personas. Acercarla más, y yo creo que a partir de ese acercamiento, pues sí, otra vez como producirla, ¿no? Vivirla, ¿no? ¿Ha existido siempre un interés, o que ustedes tengan identificado, por la conservación de lenguas? ¿Es un interés que se ha ido haciendo creciente? ¿Se trata de una moda? ¿Ustedes cómo lo entienden? Pues, o sea, desde la lingüística, por ejemplo, sabemos que las lenguas indígenas se empezaron a documentar desde la conquista, ¿no? Desde el 1500. Sí, correcto. Y hay gramáticas, por ejemplo, de náhuatl de 1500. Pero es cierto que, por ejemplo, durante cada etapa se ha visto a las lenguas indígenas de diferente forma. A ver, ¿cómo es eso? Pues, o sea, por ejemplo, en un primer momento se intentaron aprender o estudiar estas lenguas, justamente para poder compartir la religión católica, ¿no? Ok, ok. Pero después ya en, qué sé, 1810, con las reformas borbónicas, lo que se intenta no es compartir la religión, sino es imponer el español, ¿no? Y entonces las lenguas pasan a un segundo plano. Imponer el español como parte de un proceso de dominación. Claro. Ok, ok. Pero, no sé, ahora me salto hasta, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, que entra con el periodo de Lázaro Cárdenas. Y entonces ellos buscan, por ejemplo, aprender las lenguas y estudiar las lenguas, pero con un fin igual de compartir la religión protestante, ¿no? Ok. Entonces, actualmente los lingüistas intentamos aprender y estudiar las lenguas. Sin un fin de lucro, digamos. Eso está interesante. Y déjame regresar un poquito a lo que tú comentabas en términos de plataformas tecnológicas o de tecnologías para la información. Me parece que hay como un espacio de mucha oportunidad en ese sentido. Incluso conozco esfuerzos gubernamentales que tienen parte de su sitio web oficial, el caso del Estado de México es uno de ellos, que lo tienen en varias lenguas. Y a diferencia de esfuerzos que se habían hecho hace algunos años en el que traducían información cotidiana, digamos, de interés nacional o incluso internacional en alguna lengua, y no que no lo sea, sino que le restaba cierta relevancia inmediata a quien se le traducía estos contenidos, hoy estos esfuerzos justamente incluso coinciden el trabajo realizado con gente que es originaria para que pueda crear contenidos como recetas médicas o de cocina o en general, que siguen siendo del interés de quienes viven en las comunidades que hablan estas lenguas y que les hace todo el sentido del mundo poder en todo caso vivir, vamos a llamarlo así, lo mejor de los dos mundos. El mundo wifi conectado, pero que a través de ese mundo yo lo que tenga sea acceso a mis contenidos en mi lengua que sean relevantes para mí. Hay un reportaje que preparamos justamente acerca de las últimas lenguas y me gustaría regresar a platicar precisamente si en efecto todas las lenguas hoy están destinadas, como tú nos explicabas un poco, a morir como parte de un proceso evolutivo. Vamos a verlo y regresamos. Vamos a verlo y regresamos. Tía y sobrina, quienes se resisten a que su lengua muera. Por tal motivo crearon el Museo Kual, un pequeño lugar en misión de Santa Catalina, en Baja California, en donde con hojas de papel bond colgadas están escritas en su lenguaje Kual al español, en un esfuerzo por mantener viva su cultura. Antes de 1992, las lenguas indígenas no tenían ninguna especie de reconocimiento jurídico por la federación. En ese año, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado, con el propósito de reconocer el carácter pluricultural de la nación mexicana y la obligación del Estado de proteger y fomentar las expresiones de esta diversidad. En junio de 1999, el Consejo Directivo de la Organización de Escritores en Lenguas Indígenas presentó al Congreso de la Unión una propuesta de iniciativa de ley de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, con el propósito de abrir un canal legal de protección de las lenguas nativas. Finalmente, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas fue promulgada en diciembre del 2002. Esta ley cumple mecanismos para la conservación, fomento y desarrollo de las lenguas indígenas, pero también una compleja estructura que dificulta su realización. Y como en muchos temas en los que el ser humano ha abusado, hoy la pregunta es más bien, ¿existe esperanza? ¿Podemos rescatar aquellas lenguas que estén en peligro de perderse? ¿O cómo entender un proceso de evolución natural que involucre en un momento dado el ya no utilizarlas a lo mejor cotidianamente, pero sí mantenerlas y preservarlas para poderlas conocer y estudiar? Enseguida de un corte vamos a regresar y platicamos de esto con nuestros invitados. Les recuerdo, soy Emilio Saldaña, El Piso. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Estamos muy atentos también en redes sociales para conocer sus opiniones, qué les gusta, qué no les gusta, qué temas quieren conocer y a quiénes debemos invitar aquí en nuestras redes sociales para poder tener contacto. Y les recuerdo también que hace unos días estamos de manteles largos con Heraldo Radio y los invitamos a que nos sintonicen en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México y en el 100.3, por supuesto, en Guadalajara. Vamos a hacer un corte y regresamos. Esto es Generación H. Vamos y venimos. Regresamos. Gracias. Continuamos. Ya estamos de regreso y platicábamos justo antes del corte sobre cuáles serían y si tenemos esperanzas para salvar una lengua o si hay lenguas que tienden a desaparecer de manera evolutiva, como nos han explicado nuestros invitados el día de hoy, Andrés particularmente. Y justamente de eso es de lo que quisiera continuar platicando en esta parte del programa. En efecto, por un lado expones o planteas que hay un proceso evolutivo en el caso de las lenguas que en muchas ocasiones puede concluir precisamente con su desaparición o su desuso. ¿Tenemos esperanzas en otras circunstancias de rescatar una lengua? ¿Cómo lo entiendes tú? Además, por el trabajo que tú realizas. Claro. O sea, en el sentido de tenemos esperanzas, creo que sí. Mientras más le demos espacio a estas lenguas indígenas y les demos a sus hablantes la oportunidad de seguir aprendiendo sus lenguas y de valorizar sus lenguas, estas lenguas se van a seguir aprendiendo y se van a seguir compartiendo con las siguientes generaciones. Maravilloso. Esta sería, digamos, una primera respuesta inmediata. ¿Cómo puedo paliar un proceso evolutivo de una lengua que podría apuntar a su desaparición? Pues bueno, fomentándola y reconociéndola y dándole espacios para su continuidad. En el tiempo, en todo caso, lo que puedo hacer es extender muchísimo el proceso evolutivo de una lengua en particular. Claro. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ubicas tú, señor? Yo también soy de la idea de que sí, sí hay esperanza con la lengua. Vuelvo. Tú hablabas de este proceso evolutivo. La parte discriminatoria, ¿no? Desde luego, ¿no? La parte de la exclusión. Creo que todos nosotros, los que hablamos alguna lengua, pasamos por esa etapa, ¿no? Yo pasé eso desde la primaria. La primaria te frena, ¿no? Te frena cuando te pasan a otro lugar o a otro, sí, a otro lugar, a otra región, a otro país, a otro estado, ¿no? Yo de salir del pueblo, de allí me llevaron a Loma Bonita y yo creía que Loma Bonita podía hablar el Mije. Ya cuando me inscribieron en la primaria, nadie hablaba el Mije. ¿Y qué pasa? Bueno, te truncas, ¿no? Es decir, olvidas, dejas la lengua, no hablas la lengua para aprender esta otra nueva. ¿Qué me pasa actualmente? Bueno, pues que no sé cómo se dice tal palabra el Mije y tengo que hablarle a mi papá, a mi mamá para preguntarle, oye, ¿cómo se dice esto, no? Así. Se dice tal. Ah, sí, cierto, sí lo tengo yo en la memoria. Sí. A eso voy, ¿no? Creo que sí hay, uno, dando espacio, dos, también nosotros concientizándonos. Si yo sigo insistiendo en eso, hay muchos migrantes aquí, ¿no? Y no nada más en la Ciudad de México, ¿no? Claro, claro, sí. Que sí, no, no queremos hablar el Mije o no queremos hablar la lengua, porque, pues, mi vida la desempeño aquí. Y yo siempre les he dicho, ¿no? ¿Cómo le hablo a mi patrón en Mije? Claro. ¿Cómo le hablo a los conocidos en Mije? ¿No? Tu vida aquí o tu pareja, te casas con alguien, ¿no? Que no es hablante de tu lengua. Sí, sí. Pues hablas solamente en la lengua, ¿no? En la que se pueden entender. Me dicen, cada cuando vas al pueblo, pues, por cuestiones laborales no puedo ir, este, tres veces, cuatro veces al año, ¿no? No se puede, entonces yo voy cada cinco años, yo dejé de ir un rato, ¿no? Y en ese rato, pues, la lengua se me olvidó, ¿no? Es muy interesante porque son parte de las fuerzas, digamos, gravitacionales que están también de este otro lado que dicen, a ver, no, se va haciendo también complicado el preservarlo. Claro. Porque los hablantes ya no están incluso, en muchos casos, en su lugar de origen, sino por distintos tipos de cuestiones, se han tenido que mover. Y esto provoca el distanciamiento y poco a poco este olvido del que vamos platicando. Ajá, pero ¿qué pasa, no? Hablas, el documental sí lo registra, las instituciones, ¿no? Sí. Pensando en la parte literaria, yo no sabía que existía un fonca donde daban apoyo para escritores en lenguas. Ok, ajá. ¿Y qué pasa allí? Bueno, pues, que me encuentro con un reto de que uno, sí es cierto, hablo el mije, pero no lo hablo así al cien por ciento, ¿no? Como, incluso los del pueblo no hablan el mije al cien por ciento, ¿por qué? Volvemos con la parte evolutiva. Sí. Los abuelos decían otras palabras que ahorita los chicos de, ¿qué, veinte años? No conocen. Claro. Y ellos viven allí, ¿y qué pasa con los que estamos ajenos, no? A la comunidad o al pueblo, al punto, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Pues yo no sabía que se decía eso, ¿no? Sí. Ahora, viene el reto tuyo, va, sí quiero, sí es cierto, hablo mi lengua, está esta institución, está este apoyo, está esta plataforma, pero ¿qué crees? No lo sé. Voy a aprender. Y tú dijiste, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Los hablantes. Sí. Tenemos que reaprender nuestra lengua, que es un poco triste, pero creo que esa es la parte, ¿no? Donde tienes que comenzar, reaprendes tu lengua. Yo estoy ahorita aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a escribir y nos enfrentamos a la parte de las variantes. Correcto. Allá yo leía, ¿no? Hace rato, ayok, ¿no? Ayok y nosotros los de Tlauey decimos ayuk. Ok, ok, ok. Aquí hay un ejemplo como muy claro, tengo un tutor ahorita en el Fonca, él es de otro pueblo, es una variante distinta, entonces me habla en mi hija y yo digo, no, a ver otra vez, ¿no? ¿Qué me dijiste? Ajá, y me dice, no, es que así se dice, no, es que nosotros le decimos así, ¿no? Y eso además es maravilloso, porque eso siempre son además capsulitas de una historia completa alrededor de la diferenciación entre una pronunciación y otra que tiene que ver con la costumbre y con la cosa local. Hay un, está este fenómeno que estás planteando y este esfuerzo muy interesante con los retos que nos acabas de describir. Por otro lado, en el caso de las plataformas digitales, yo quisiera preguntar, ¿han influido en la velocidad con la que un idioma o una lengua van variando, van mutando? ¿Han influido en esto con respecto a lenguas que a lo mejor han cambiado con menos rapidez en el tiempo o se actualicen con menos en el tiempo? Hoy cada semana tenemos una nueva forma de referirnos a algo que tiene mucho que ver con el meme, que tiene que ver con la, ¿no? Con el compactado de una idea, más una imagen, más una tendencia y estrenamos palabritas de expresión casi, vaya, continuamente. ¿Hay una diferencia en esto? ¿Hay una influencia en cómo se modifican? Pues, bueno, en un primer sentido creo que la escritura de cualquier lengua frena un poco esta diversificación de las lenguas. Bien, sí. Eso lo hace más, pues lo congela un poquito más en el tiempo, sí. Pero, por ejemplo, en el caso de las lenguas indígenas, como mencionaba, uno de los problemas es la escritura, ¿no? Entonces, mientras más variantes haya, más diversificación en las escrituras va a haber. Claro, claro. Lo interesante es que a veces a los hablantes no les interesa tanto la norma de escritura o cómo es que se debe de escribir, sin embargo, lo escriben, ¿no? Y hay estudios bastante interesantes sobre cómo escriben las personas en WhatsApp, en Facebook, hay memes en lenguas indígenas. Sí, claro. Y eso está fantástico, ¿no? O sea, que los hablantes, sin tener una formación, por ejemplo, de escritura, se decidan a escribir su lengua. Incluso en muchos casos ni siquiera tomando la batuta, digamos, formal y consciente del ejercicio de defender y preservar el lenguaje, sino de comunicarme en mi lengua por el gusto de hacerlo. Tenemos un reportaje que tuvimos la oportunidad de grabar, que además me da mucho gusto compartir y agradecer y que los invito a que lo vean. Es un testimonio justamente en lengua indígena al respecto de todos los retos que enfrentan. Vamos a verlo. Yo soy originario del estado de Morelos, de una comunidad llamada Cuentepec, cerca de la zona arqueológica de Xochicalco. Y ahí, en esa comunidad, principalmente hablamos náhuatl. Se ha dado muchos casos donde los padres de familia no les enseñan la lengua materna, que es el náhuatl, a sus hijos. ¿Por qué? Muchos estudios apuntan a que no quieren que ellos pasen por las situaciones sociales de discriminación por las cuales ellos pasaron. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres de familia? En primera instancia, prohíben la lengua, les hablan solamente en español. Este fenómeno se ha venido dando, no tiene mucho que se empezó a dar. Diez años, principalmente, cuando los procesos de discriminación hacia los pueblos indígenas se empezó a dar más. Pero también la forma en como uno habla, ¿qué les empieza a decir? Que son indios, que son indias, que vienen de una comunidad autóctona, que son retrasados. Todo eso se ha tratado de dejar atrás. Y vemos por estas oportunidades sociales que nos brinda el poder hablar dos lenguas. Porque es una capacidad que no toda persona lo puede tener. Conforme va a pasar el tiempo, esas lenguas se van a perder. No va a haber hablantes. Se va a perder una forma de cómo concebir el mundo natural, el mundo simbólico. Se va a perder. Y es muy interesante. A mí la verdad es que me provoca particularmente en el estómago una sensación muy incómoda saber que en efecto puedan ser víctimas de burla o de suponer menos habilidades intelectuales cuando hablan más idiomas que uno mismo. Entonces, o hablan más lenguas, se expresan en distintas formas. Y esto es algo que constantemente se está tratando de revertir, pero lo vemos que se repite no solamente en esto. Es decir, en México tenemos un problema de desigualdad y un problema de poco reconocimiento entre nosotros mismos y poca valoración entre nosotros mismos. Y es algo triste, pero bueno, es algo que también estamos en muchas ocasiones, en muchos, desde muchas aristas, tratando de combatir. Una de estas me parece más relevante porque nos da pie para hacer una pausa maravillosa en el sentido de invitarte, Juventino, tú además escribes poesía. Compártenos algo de lo que estás escribiendo, por favor, Juventino. Sí, yo me titulé con este libro que se titula En Ayuc, surca la memoria. En Ayuc, surca la memoria. Ajá, Ayuc, que así nos conocemos nosotros los mijes, ¿no? O la gente externa, ajena, ¿no? Nos conoce como mijes. Sí. Pero nosotros dentro somos Ayuc, Jaoy. Ajá, Ayuc, Jaoy es gente. Ok. Ajá, gente. Y bueno, este libro, pues es una cuestión autobiográfica, ¿no? De ese niño que vivió un rato en el pueblo y después sale. Y creo que esa sería la parte, hay una profesora que tuve en la Guaseme, Elia Sánchez, me dijo, bueno, si no sabes escribir en tu lengua, escríbelo como se pronuncia, ¿no? Que sería un acercamiento. Ok, ok. Si tú dices, es que yo no sé cómo se escribe tal palabra, pues escríbelo como suena. Y creo que aquí hay un ejemplo y es como esta lucha, hablábamos de la discriminación, ¿no? Discriminación, excursión. Y bueno, mi cerebro es una cárcel de ideas donde dos lenguas entrechocan. Nombré la luz en Ayuc, Schoob, y se atravesaron intrusos estruendos de otra lengua que golpearon mis oídos con camiones, metro y tamboriles de coches. El castellano comenzó a atropellar mis palabras. Tengo un par de lenguas abierto en abanico, construido en diferentes hemisferios. Deletrea el viento y un ventilador, unos árboles y un jardín minúsculo. Reflexiona los nombres de las cosas. Estas lenguas son torrentes de distintos aguaceros que van arrastrando mis ideas al almacén del tiempo. Son estas dos lenguas, ¿no? El español o el castellano y el mije. Oye, pero qué maravilloso retrato de lo que experimentas cuando estás enfrentándote a otro idioma, a entender y adaptarte además a otro lugar con toda la carga novedosa que tiene cualquier otro lugar. Pero a eso agregarle el valor en términos de, ¿y dónde está quedando mi lengua? ¿Y dónde está quedando la forma en la que yo solía organizar mis ideas? Exacto, ¿no? Esta parte de los dos mundos, los dos hemisferios, ¿no? Preguntaban, bueno, es que alguna vez un profesor me preguntó también, ¿no? Entonces, ¿tú cómo piensas? ¿Piensas en español o piensas en mije? ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Claro, claro, claro! ¿O tú qué eres? ¿Eres mije o qué eres, no? O ya no eres mije, porque cuánto tiempo hace que saliste, ¿no? Sí, sí. Pues siempre vas a ser mije. ¿Qué podemos hacer si no somos hablantes para contribuir? Bueno, en mi caso yo no soy hablante de ninguna lengua indígena. Yo soy lingüista y lo que hago es intentar aprender y documentar las lenguas. Pero en el caso de otras personas que no son lingüistas y que no son hablantes de lenguas indígenas, yo creo que el primer paso sería respetar a estas lenguas. Ok, claro, maravillosisísimo primer paso, por supuesto. No es tanto que pueda yo hacer directamente por una lengua, sino que puedo hacer por dejar de molestar con pensamientos equivocados e ignorantes, verdaderamente ignorantes, en términos de racismo y en términos de segregación y en términos de vernos diferentes y pensar que esa diferencia, además, porque hay que estar equivocado para ello, me dé a mi ventaja, ¿no? Yo que te pienso diferente y que no te acepto, yo tengo ventaja. Suena absurdo. Por otro lado, me entusiasma mucho sí saber que a través del trabajo que hacen lingüistas, por ejemplo, y del trabajo, del proyecto en particular que nos compartías al inicio del programa, lo que se esté haciendo es literalmente capturar y documentar más metodológicamente una lengua en particular. ¿Qué trabajos hoy existen o en qué lenguas sabes hoy que tengamos un avance en términos documental interesante o muy vasto? ¿Existen? Pues sí, o sea, en realidad existen diversas organizaciones en el mundo que financian proyectos de documentación para lenguas indígenas en todo el mundo. Ok. Es decir, por ejemplo, México es un foco rojo en el sentido de que es un país muy diverso lingüísticamente. Me respondiste de inmediato al teo decir, bueno, ¿y cuál es el papel, cómo figura México a nivel mundial en estos esfuerzos? Y en ese momento me dices, ¿México es el foco rojo? Sí, sí, sí. O sea, es un país que tiene 11 familias lingüísticas, que tiene 364 variantes lingüísticas que tienen que ser documentadas porque en cierto grado estas lenguas cada día están perdiéndose. Entonces, te digo, estas organizaciones, a personas interesadas, tanto hablantes como no hablantes de las lenguas, pueden acudir a ellas y decir, bueno, yo quiero documentarlas y lo que hacen ellas es, uno, financiar y también es formarte, ¿no? ¿Cuál es la manera adecuada en recolectar este material de lenguas indígenas? Eso es muy interesante. Los invito a que veamos ahorita por lo pronto este reportaje que preparamos sobre lengua maya en señas. Chequen lo siguiente. Cualquier lengua tiene como núcleo la transmisión oral para que ésta sobreviva. Pero, ¿qué sucede cuando su portador no puede hablar? ¿Se crea otro nivel de comunicación? Así sucedió en la península de Yucatán, en Chicán, un pueblo en la península de Yucatán, donde el lingüista Oliver Legüen se vio intrigado por conocer cómo nació la lengua de señas maya yucateca, una lengua emergente, pues fue creada por sordos u oyentes para comunicarse entre sí sin una base de lenguas de señas previas. Esta fue inventada por familiares de sordos para comunicarse con sus familiares en la lengua maya. Hoy existe un equipo integrado por investigadores internacionales, nacionales, así como miembros de la comunidad, que se encargan de documentar la lengua de señas yucatecas para describir, entender y preservar este lenguaje único. Pues este es un fenómeno bien interesante. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? Pues, bueno, yo conozco un poco más de cerca el trabajo que hace Olivier. Sí. Y es asombroso, ¿no? Platícanos un poquito más entonces, por favor, porque está muy interesante. Bueno, en el caso de las lenguas de señas, justamente la mayoría de las personas pensamos que las lenguas solamente son orales, ¿no? Sí, correcto. Sabemos que hay lenguas de señas y en el caso de este específicamente es una lengua emergente, es decir, que no tiene una estandarización y que surgió de los propios hablantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha creado, por ejemplo, Olivier Metodología, porque no se sabía cómo estudiar estas lenguas. Ok. Ha creado, bueno, creo que tiene varios libros, pero sobre todo es que ha visibilizado este tipo de lenguas que necesitan ser vistas, ¿no? No solamente la lengua de mayas yucatecas, sino que existen otro tipo de lenguas en otras comunidades indígenas que también necesitan ser estudiadas y ser vistas. ¿Consideran ustedes, por ejemplo, que la integración en términos, por ejemplo, de plataformas tecnológicas, es decir, que en relojes inteligentes o en teléfonos inteligentes, la opción de tener todo el contenido que me hace manejar ese equipo estuviera en lenguas, ¿haría algo por apoyarlas? ¿Sería un esfuerzo futil? Es decir, ¿qué tanto debemos incluirlas? ¿Qué tanto los esfuerzos por señalamientos que yo viera en la calle estuvieran, no solamente en español e inglés, por ejemplo, como el matrimonio perfecto turístico? Bueno, ¿cómo entonces podríamos hacer esto? ¿Esto ayudaría? Sí, bueno, desde luego que sí ayuda. Es como yo les digo así siempre a los chicos, es como si te vas de aquí tú a tus 10 años a Japón, te llevan a Japón y no sé, no entiendo nada, ¿no? Sí. La lengua es el origen, es la identidad, es tu mundo, ¿no? Tú construyes un mundo a partir de tu lengua. Sí. ¿Qué pasaría si yo veo aquí un anuncio en mi que diga, oye, este, pasa, ¿no? Está el semáforo rojito del verde o está el nombre de la calle o no sé, aquí hay una tienda a la vuelta y te identificas, te sientes en tu mundo. Sí. Vaya, al hecho de sentirme yo en un mundo, entonces no me limito, ¿no? Puedo seguir, entiendo lo que dice. Sí. O escucho, ¿no? Porque también aquí creo que han puesto esa parte, ¿no? Sí. No solamente es hablada, va, también es con señas, sí, pero también necesitamos escuchar. Incluso iconográficamente, precisamente porque al final del día vivimos el reto de decir, bueno, ¿cuántas variantes tengo, cuántas lenguas existen, en cuántos idiomas tendría entonces y cuántas expresiones tendría que tener para lo mismo en el afán de ser verdaderamente incluyente o inclusivo en todo este sentido? Sin embargo, rescato mucho lo que ustedes comentaban de decir, bueno, en la medida en la que, por un lado, no discriminemos, buenísimo. Por el otro lado, la oportunidad en un momento de rescatarlas, de alguna forma preservándolas. Entonces, hay un acercamiento tecnológico muy interesante que es una aplicación que justamente busca rescatar lenguas indígenas originarias y que les invito a que veamos este reportaje para que chequen a ver qué tal, si esta es una opción. ¿Cómo rescatarías una lengua en peligro de desaparecer? El rescate de lenguas originarias ha sido una ardua tarea. Hoy se fusiona con el uso de tecnologías para no solo dar visibilidad a las culturas de pueblos originarios, también para rescatar y compartir su lengua. Por ello, el Laboratorio de Ciudadanía Digital, desde el área de creatividad tecnológica, detectó la necesidad de usar las TICs para la preservación, conservación y fomento de lenguajes indígenas y así contribuir a mantener vivo el multilingüismo nacional. Para la enseñanza del siglo XXI, es importante acercarse de forma lúdica a la enseñanza de las lenguas. Por ello, en colaboración con Manubo, se elaboraron las aplicaciones Vamos a Aprender Mixteco, Purépecha y Náhuatl, las cuales buscan enseñar y preservar el uso de las lenguas indígenas, combinando la escritura, la ilustración y el audio, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia lúdica y didáctica. También existe YALAM, Voces de mi Tierra, elaborada por alumnos de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, en la cual se puede aprender, por ejemplo, Chocholteco, Chinalteco, Chontalhuave, Ixteco, Mazateco, Mije, Mixteco, Náhuatl, Triqui, Totsil, Zapoteco y Soque. Estas aplicaciones están dirigidas a todo tipo de usuarios interesados en utilizar la tecnología para relacionarse con la cultura y conocer más acerca de los pueblos que mantienen sus tradiciones, pero que a la vez están en constante transformación. Y me gusta mucho el esfuerzo porque me parece que es un, sin serlo completamente, es un justo medio en donde nos podemos encontrar entre cómo podemos utilizar tecnología, conscientes del intento de rescatar y preservar una lengua indígena o originaria, pero al mismo tiempo, pues, un poco cumpliendo la labor que tenemos de terceros finalmente, como ya hemos señalado, la importancia de que las familias mismas que la hablan, la transmitan, y por otro lado, la relevancia muy grande de la documentación formal y programada para poder preservarlas en el tiempo. Nos acercamos al final del programa, pero además de agradecerles de verdad mucho la oportunidad de conversar y entendernos y explicarnos además este tema, yo te pediría, les pediría unas conclusiones iniciales. Juventino, te voy a pedir que nos hagas el favor de leernos otro de tus poemas, por favor, si eres tan amable. Y tus conclusiones, por un lado, Andrés, por favor, señor. Pues, a manera de conclusión, creo que está súper bien crear este tipo de espacios para mostrar que existe una diversidad lingüística y sobre todo el siguiente paso sería crear espacios en lengua indígena para estas personas que hablan estos idiomas. Totalmente de acuerdo, claro, por supuesto. Le agradezco mucho la oportunidad de acompañarnos. ¿Qué le dirías a los alumnos o a las personas que nos están viendo y que el tema les apasiona pero no terminan por decidirse si debo irme por ahí para estudiar? A ver, ¿tú qué les recomendarías? Pues, creo que a todos cuando empezamos en este camino nos da un poco de miedo saber si es el camino seguro, pero hay mucho trabajo que hacer y si te apasiona, adelante. Pues, te agradezco muchísimo. Señor. Bueno, pues, yo cierro con este poema que es como una síntesis, ¿no?, de la lengua. Gracias, Juventus. La lengua ayú, larga y hermosa, es como la trenza de las muchachas. Con eso cerraríamos. ¡Guau, maestro! Pues, te agradezco mucho. ¿Dónde podemos comprar tu libro? Sí, este libro lo pueden adquirir en la editorial Pluralia. Muestra lo que necesito a la cámara. En la editorial Pluralia Ediciones con el buen amigo y colega Héctor, ¿no?, Héctor Martínez. Ok. Entonces, de hecho, es la única editorial, ¿no?, que anda publicando estos autores. Ahí estás perfecto para que lo podamos ver, para justamente invitar a la gente a que lean justamente estos pensamientos y poemas que compartes y felicitarte, además, agradecerte nuevamente y, finalmente, agradecerle, por supuesto, a nuestra audiencia, el que nos acompañe, la oportunidad para platicar. Antes de que nos despidiéramos y me robo quizá unos segunditos más, yo quisiera preguntarles, ¿el encuentro, tecnología e historia de nuestro país ponen en riesgo, se contaminan unos a otros o pueden coexistir? Yo creo que esta idea puede ser como un poco purista en el creer que las lenguas indígenas tienen que mantenerse en ese estado y no tener contacto con la tecnología. No, o sea, la realidad es que los hablantes de lenguas indígenas hoy en día están metidos en todos lados, están trabajando en todos los lugares y son tan diversos que tienen el derecho y están utilizando tecnología, ¿no? O sea, visten ropa de marca, viajan a Nueva York. Sí, sí, sí. Pues bueno, con esta elocuencia y justamente con esta claridad para explicarnos las cosas hacia el final del programa, yo les agradezco que nos hayan acompañado. Soy Emilio Saldaña, El Pisu, transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV, una edición más de Generación H. Y déjenme irme a tomar una fotografía última con mis invitados y agradecerles de verdad la oportunidad de conversar y los invito a que se levanten conmigo para despedirnos del programa. Muchísimas gracias. Les voy a tomar una selfie para justamente, hablando de esta modernidad, compartirlo de inmediato. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Una, dos.